Estamos al interior del Colegio de la Libertad, donde se están también concentrando la mayor cantidad de mesas de sufragio y la mayor cantidad de electores. Este es el panorama que se está viviendo casi casi a las 12 de la tarde y se espera que culmine todo el proceso electoral con la tranquilidad respectiva del caso. Los personeros ya están un poco impacientes, quieren ingresar, porque son horas y horas que están en plena espera. Están muchos jóvenes viniendo a votar en este proceso electoral. Hay que indicar que estas elecciones van a culminar, esperemos, sin ningún tipo de contratiempo. Hay una gran cantidad de mesas instaladas acá en el Colegio Nacional de la Libertad. Ahora vamos a tratar de conversar con el Correador Regional de la OMP, el Ingeniero Gastevede, que está por acá. Y vamos a consultarle. Hay muchas personas que están haciendo consultas, porque no se sabe qué tan grande. Ingeniero, ¿cómo va a esta hora de la mañana todo este proceso electoral? Sí, hasta el momento viene desarrollándose con normalidad. Hay concurrencia de los electores, está bastante fluido la votación. Esperemos que continúe así hasta las 5 de la tarde. ¿Se presentará un tipo de incidente, demora? Incidente no, sí ha habido demora en algunas mesas, pero se lograron instalar todas, 100%. Tenemos un reporte que a nivel de Ancash, al 100% se han instalado todas las mesas. ¿Acá en la Libertad, qué cantidad de mesas se ha instalado? Acá tenemos 48 mesas. ¿Es una de las más grandes? Es el local con mayor mesas de sufragio a nivel de toda la región. ¿Y más o menos qué cantidad de electores acá? Acá son un poco más de 14.000 electores. ¿En segundo lugar, qué institución está? En segundo lugar, sí, está en los Uriaga, está en Santa Rosa de Viterbo, la universidad también que tiene.